¡Muédense! 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 Por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando Por favor de llorar Cuantas veces yo te he dicho Cuantas veces te lo dije Quiero con el alma Vida Lo que hago por tu amor, vida Lo que hago yo por ti, vida Lo que hago por tu amor, vida Lo que hago yo por ti, mujer Por ti, mujer Eres como una cerveza Y se toma y se bota Eres como una tierra Y se toma y se bota Eres como una tierra De aquí para allá De aquí para allá ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Con el alma, grita lo que hago por tu amor Lo que hago yo por ti, vida Lo que hago yo por ti, por ti mujer Tú eres como la cerveza, que se toma y se goza Tú eres como una tienda, que se adentra Tú eres como una tienda, que se toma y se goza Tú eres como una tienda, que se adentra 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 ¡Vuevanse! 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 ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¿Dónde están las herpesas? ¿Dónde están las herpesas? ¿Dónde? ¡Arriba las herpesas! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba las herpesas! ¡Arriba las herpesas! ¡Arriba las herpesas! Sí, señor Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba mi gente Las palmas arriba Muchísimas gracias